Extra Sufro y lloro La impotencia me lastima Y duele, duele Tu ausencia en mi vida Quisiera llorar Al saber que no estas en casa Y en mi vida suelta Y me arrepiento de mi corazón Quisiera llorar Y las lágrimas me rechazan Y duele pensar Que a ti ya no te importo nada Y no pasan las horas Y mi corazoncito te añora Yo trato de explicarle y no entiende Que por mas que te ruego no vuelves Es difícil saber que te fuiste Que me dejaste y me abandonaste Que mi vida esta hecha un desastre Desde que tu sin mi te marchaste Dejándome solo y triste Desde aqui en un rincón llorando Ya casi no como ni duermo Porque en ti vivo pensando Sufro y lloro Y la impotencia me lastima Y duele, duele Tu ausencia en mi vida Quisiera llorar Para saber que no estas en casa Y miro hacia atras Y me arrepiento Y me arrepiento de mi ignorancia Quisiera llorar Y las lagrimas Y las lagrimas me rechazan Y duele pensar Y a ti ya no te importo nada Extra 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 Quisiera llorar Para saber que no estás en casa Y miro hacia atrás Y me arrepiento de mi ignorancia Quisiera llorar Y las lágrimas me rechazan Y duerme pensar Que a ti ya no te importo nada Extra Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar